Y otra vez, Javier Lobatón y Orquesta, con Tétero Record En silencio brindaré, con este vaso de licor Y volverán a vivir, las horas de nuestro amor Y haré que mi memoria, evoquen las horas bellas Cuando abrazamos tú y yo, mirábamos las estrellas Levantaré la copa del encanto, y brindaré por nuestro amor Y limpiaré las gotas de mi llanto, y escucharán mis oídos tu voz Apejaré en el mar del recuerdo, y bajaré por el mundo del ayer Levantaré en este vaso que me pierdo, y lloraré por lo que ya no puede ser Oye, Juancito Arce, aunque ella me mintió, brindemos por el amor Música En silencio brindaré, con este vaso de licor Y volverán a vivir, las horas de nuestro amor Y haré que mi memoria, evoquen las horas bellas Cuando abrazamos tú y yo, mirábamos las estrellas Levantaré la copa del encanto, y brindaré por nuestro amor Y limpiaré las gotas de mi llanto, y escucharán mis oídos tu voz Navegaré en el mar del recuerdo, y bajaré por el mundo del ayer No bajaré en este vaso que me pierdo, y lloraré por lo que ya no puede ser Música Música